Captura de Nicolás debilita el pacto en regiones para los comicios. Analistas Analistas consideran que el escándalo dañará seriamente la imagen de Gustavo Petro y su proyecto en las regiones, principalmente en el Caribe. La captura de Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito ha vuelto a sembrar cuestionamientos alrededor del gobierno de Gustavo Petro, que en esta ocasión enfrenta duras críticas por supuestos ingresos de dinero de durosa procedencia de su campaña presidencial en la región Caribe. Aunque hasta ahora la investigación no apunta directamente al jefe de Estado, algunos sectores, investigadores y académicos consideran que el escándalo va a restar creibilidad a su labor dentro de la Casa de Nariño. Lo primero es que este asunto deriva de la posible comisión de delitos del diputado Nicolás Petro. En este ámbito, la responsabilidad penal y o disciplinaria es individual. En cuanto al presidente Petro, considero que no hay responsabilidad política sin unas consecuencias políticas inevitables para su movimiento político en cuanto a la credibilidad y los resultados en las elecciones regionales. Asimismo, el presidente tendrá dificultades para las reformas que impulsen el legislativo y en el respaldo y confianza ciudadana. Responsabilidad significa deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Considero Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Este punto fue compartido por el senador Ariel Avila, que catalogó este nuevo escándalo como un golpe jurísimo mediático y político para el proyecto del presidente más cuando estamos a tres meses de elecciones. Esto para el proyecto y sus candidatos va a ser muy fuerte. Arregló un seguido, algunos investigadores afirman que el escándalo del Nicolás Gay empezó a causar fracturas en el interior del pacto histórico en las regiones, principalmente en el Caribe. La afectación política directa se dio en el plano local regional, ya que en la práctica el escándalo dejó al pacto histórico sin posibilidad real de competir por alcaldías y gobernaciones en el Caribe, porque Nicolás Petro era quien se estaba moviendo en torno a alianzas y avales en varios departamentos de la región, advirtió Luis Tregos de la Universidad del Norte. Sin embargo, otros analistas consideran que la captura de Nicolás Petro no generará mayores dolores de cabeza a la casa de Nariño. La captura del hijo del presidente en este momento no afectará a su gobierno, más allá de la explotación política mediática del exceso. En mi opinión, la captura del hijo del presidente Petro no le quita legitimidad a su elección. De un lado, porque no existe un fallo emitido por un operador judicial que así lo haya declarado, consideró Orlando Caballero. Por su parte, Rafael Abello, docente de la Universidad de Rosario, señaló que la condena social, por este hecho, es una cuestión lejana a la casa de Nariño. A mi modo de ver, esto no afectará la imagen del presidente Petro. Claro que se habla del tema, pero también se ha hecho la distinción de su reacción. Por un lado, el padre de familia y por el otro el jefe de estado. Por lo que no creo que afecte la legitimidad del gobierno, señaló. Hasta el momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solo ha manifestado que él no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía General de la Nación tras la captura de su hijo Nicolás.